muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones como siempre estamos aquí con un nuevo vídeo lo mejor de cada día antes de ello un par de cositas y norma y nos ponemos en materia la primera no os olvidéis de seguirnos en telegram haciendo clic en este botoncito vale o al finalizar el vídeo donde tenéis mis redes sociales le dais a donde pone aquí y listo ya nos estáis siguiendo en instagram para no perderos ninguno de nuestros vídeos ninguno de nuestros chollos y ofertas recuerdo que por telegram también subimos promociones exclusivas y cuando no podamos grabar vídeos subimos por allí las promos vale en segundo lugar recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entre mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promos de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde se explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que puedas sacarle el máximo rendimiento y a la continuación vamos a hablar hoy de que iba a ser del airdrop de estelar lumens y también vamos a explicar cómo pasar los estelar a nuestra cuenta de paypal vale porque estoy recibiendo muchas consultas muchas dudas la primera es no he recibido los los estelar ahora lo veremos cómo puedo pasar ese dinero a paypal también lo veremos y cómo puedo convertir ese dinero esos estelar en dinero también lo veremos no os preocupéis porque lo veremos todo lo primero que tengo que decir es que como siempre como siempre lo hacemos todo mal y lo he estado viendo a lo largo de la cantidad de comentarios que he recibido puedo crear 8000 cuentas puedes crear 8000 cuentas pero al final pasa lo que pasa que posiblemente este sea el último airdrop que realicen es decir podríamos ganar dinero de forma gratuita por no hacer nada bueno pues como somos así pues vamos a crear centrales de cuentas falsas y al final pues se han cabreado y posiblemente no hayan más airdrop bueno pues si eso es lo que queríamos pues estamos de enhorabuena vale dicho eso vamos a ver como veis en mi cuenta aparecen 0 x lm al igual que la mía en muchos de vosotros si vengo donde ponen el apartado de airdrop veréis que calificó para los airdrop entonces la pregunta viene por qué no me han dado los x lm muy sencillo porque el reparto comienza el día 15 tardan bastante en repartirlo pero no os preocupéis porque os van a llegar como puedo saber cómo va ese reparto muy sencillo en la descripción del vídeo os dejo un enlace que os lleva hasta aquí que os van comentando cómo va el reparto vale aquí van diciendo al los al último usuario que han repartido vale quedan por repartir todos estos x lm o sea que todavía quedan para llegar a nosotros como sabemos vale por qué lugar van o cuánto no nos va a tocar muy sencillo nosotros tenemos un nombre de usuario y este es el número el último nombre de usuario que han repartido es tan sencillo como eso es decir van alfabéticamente empezaron por la y van por la g si no te lo han repartido todavía es que pues en abecedario tu letra está más atrás de la g vale como veis van bastante rápido repartiendo pero somos muchos usuarios muchos estelar y van a tardar cuando nos van a repartir pues yo creo que mañana como mucho pasado mañana ya tendremos los estelar en la cuenta así que si os aparece la cuenta de estelar como la mía que dice que calificáis pero no habéis recibido todavía los estelar no os preocupéis porque os van a llegar en mi caso mi nombre de usuario empieza por ese y obviamente pues si van por la g todavía me queda pues un buen ratito de esperar vale pero no os preocupéis porque empezaron ayer y ya van por la g es decir va bastante rápido pero todavía queda no os preocupéis que vamos a recibir los estelar aquí podéis ir consultando porque porque le tritamos vale bien aclarado es el primer punto el segundo punto que me estáis preguntando y que coincide con el tercero como podemos pasar esos estelar a dinero paypal el procedimiento realmente sencillo simplemente el primer paso es esperar a tenerlos estelar en nuestra cuenta es decir es el primer paso una vez que ya tenemos los extra en nuestra cuenta lo vemos en wallet y aquí lo vemos vale cuál es el siguiente paso pues le tenemos que dar a donde pone aquí send de enviar vale lo podemos enviar a otro usuario de keybase si lo queremos mandar a otra cuenta a una dirección de estelar vale que esta sería la opción que deberíamos escoger aquí tendríamos que introducir la cantidad que queremos retirar vale y aquí es donde tendríamos que rellenar la dirección de este la donde lo vamos a retirar nosotros lo vamos a retirar a coinbase en la descripción del vídeo os dejo el enlace a un vídeo medio de coinbase donde os explico cómo funciona esta cartera de cripto monedas vale es importante que si no estáis lo hagáis a través de ese vídeo porque por apuntaros conmigo os podéis llevar una bonificación de 10 euros extra y así matáis dos pájaros de un tiro una vez que ya tenemos cuenta en coinbase es tan sencillo como acceder a nuestra cuenta de coinbase con nuestro nombre de usuario y contraseña nos mandarán un mensajito de verificación vamos a ver si me quiere llegar aquí la tengo 222 4 49 y 43 vale una vez que estoy dentro de mi billetera de coinbase el procedimiento es muy sencillito tengo que venir aquí donde pone cartera vale aquí tengo las diferentes cripto monedas que admite que admite coinbase y tendría que buscar estelar que lo tengo aquí pues hago clic sobre estelar y hago clic donde pone recibir vale a continuación le doy donde pone afecto tratar tal vale le doy afecto y aquí me veis que me da dos cosas dirección de la cartera y xlm pues cojo y copio la dirección de la cartera vale vengo aquí a mi billetera y donde pone vamos a ver donde pone enviar aquí vale tengo que introducir aquí es donde tengo que poner la cartera vale vamos a pagarla y aquí donde pone añadir republic nemo pues es donde tengo que añadir vale esto que tenemos aquí vale que veis aquí ahora que operamos esto vamos a verlo a ver lo pegaríamos aquí y listo una vez que ya tuviera hecho esto tendría que introducir aquí la cantidad que de eso retirar le daría donde pones en vale y una vez que le doy a donde pones en me llegaría a mí a veces está un poquito más a veces está un poquito menos vale pero me llegaría a mi cuenta de coinbase vale mi cuenta de coinbase que es esta una vez que ya tenga los estelar lumen en mi cuenta de coinbase tendría que venir a donde pone operar vale tendría que darle a la opción de vender tendría que escoger tendría que introducir aquí escoger la dirección de estelar lumen vale y me indicaría los estelar lumen que tengo simplemente le daría me dirían aquí la cantidad de euros que van a dar le le daría donde pone vender estelar lumen y ya tendría el dinero convertido en euros a partir de ahí tengo dos opciones la opción a es enviarlo a mi cuenta bancaria para ello tendría que venir aquí donde pone vamos a ver dónde pone a ver a ver no aquí donde pone cartera vale lo tendría ya aquí donde pone euro tendría dos opciones tendría la opción de retirar y podría retirarlo o bien a mi cuenta bancaria o bien a mi cuenta de paypal sigo los pasos que me indican y listo esta sería la manera de vender los estelar que tengo en keybase por dinero en euros en este caso y mandarlo a mi cuenta bancaria o a mi cuenta de paypal como veis el procedimiento es muy muy sencillo vale si tuvieras cualquier tipo de duda de duda pues ya sabéis que podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo como siempre os ayudaría encantadísimo vale además os recuerdo que si os apuntáis conmigo en keybase recibiréis de 10 euros extra cuando hayáis movido 100 euros que está muy bien porque además así os da un aliciente y ya está como veis el funcionamiento de todo es muy sencillo cualquier tipo de duda que tengáis pues ya sabéis que podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudaría encantadísimo nada más que añadir simplemente si te ha gustado el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre nada en unos minutos con nuevos vídeos nuevas ofertas adiós